En una ovella quebradita Llegaba una linda mujer Llegaba muy de mañanita Llegaba a lavar su maíz Venía ante un valle cercano Venía muy acompañada De ella la vine a esperar Porque la quería conocer De ella la vine a esperar Porque la quería conocer Me fui a conocer el pueblito Donde vivía la joven Venía muy enamorado Volvía afligido al lugar Un gusto fue el que me di Que platiqué con la joven Con esa bella mujer Encanto de mi corazón Con esa bella mujer Encanto de mi corazón Después volví a la quebrada Para ver si la puedo ver Sus padres son un celoso Ya no la quieren mandar Me tienen a mi desconfianza Le han dicho que la ando detrás No es cierto lo que le han dicho Me gusta para casarme No es cierto lo que le han dicho Me gusta para casarme